Empiezo a grabar. Muy bien, voy a compartir. Los nuevos soportes. Esta es la clase de nuevos soportes en las artes visuales. Minimizo esto, proyecto esto. No puse proyectar, ahí está. Bien, vimos los soportes tradicionales, en la pintura, en la escultura. Vamos a ver los nuevos soportes. Esperen que se está sumando alguien más. Bueno, los nuevos soportes son un poco los soportes que podemos llegar a ver nosotros habitualmente, o en la calle, o en alguna exposición. Por ejemplo, las gigantografías son un nuevo soporte, son una forma nueva de producir imágenes. Que en el arte clásico no existía la forma de imprimir con un plotter, por ejemplo. Un plotter de gran formato. En el Banco Ciudad, en Capital, en la Avenida 9 de Julio, habitualmente se ven expuestas obras en gigantografía. El videoarte también es uno de los nuevos soportes. Yo les voy a dejar un PDF con el capítulo 3 del libro, que los va a orientar para el trabajo que ya vamos a ver de qué se trata. Pero esto del videoarte me encantó. Miren, algunos ejemplos de videoarte. La mejor forma de hablar de videoarte es mostrando videoarte. Esperen que comparto acá, compartir el sonido de la compu. Videoarte creo que era esto. Fíjense que el videoarte es también collage. Es collage en video. Esto me encantó, así que... Imágenes al parecer inconexas. Música. 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 ¿Se me escucha a mí, Karila? Perdón. Va alguien. Y ahora, vos que te estoy viendo. ¿Se escuchan a mí? Sí, se escucha, se escucha. Bueno, esto es videoarte. Corto un poquitito. Bueno, esto también les voy a dejar el link. Esto se los voy a tomar. Los voy a evaluar con esto. Miren. Esto es lo que proyectan las pantallas de un recital de Daft Punk del año 2007. Ustedes estaban naciendo, ¿no? ¿En el 2007? ¿O tenían dos años, tres años? Tres años. Sí, tres años por ahí. Es una obra de arte. Cada sección es una obra de arte. Hola, profe. Hola. Hola. Es un recital de una hora y pinta. Pero miren, pinche donde pinche hay videoarte. Bueno, esto se lo voy a... Les voy a dejar el link para que lo vean. Está buenísimo. Bueno, vuelvo a la presentación. Piqui, piqui, piqui. Ah, tengo que compartir. Bien, bien, bien. Estábamos por acá. Otra forma de expresión de los nuevos soportes. Bueno, el videoarte. No lo puedo creer. Somos 17. No lo... Me voy a morir muerto. 17 personas. No lo puedo creer. La forma de mostrar el videoarte, antes de YouTube, antes de las redes sociales, era en lugares de exposición, ¿no? Fíjense, acá hay una persona inmersa en una sala llena de monitores que proyectan distintos fragmentos de video. En algún momento el video fue algo revolucionario, ¿sí? El video significa yo veo. La palabra video significa yo veo. Es mi mirada del mundo. Y se transformó en una de las primeras formas de registrar imágenes de que las personas comunes se pudieran transformar en productores de imágenes de material audiovisual. Les decía, otra de las formas es el video mapping. ¿Sí? ¿Saben de qué hablo? ¿Vieron alguna vez algún espectáculo de mapping? No. No. Ahora vamos a ver. No. Esta va a ser una clase así, muy de ida y vuelta. Por acá tengo mapping. Esto es un espectáculo. Acá se hizo en el año, cuando fue el bicentenario del 25 de mayo. Año. Uy, qué bruto. Y encima lo estoy grabando. Bueno, después búsquenlo. Esto es en España, miren. Voy a adelantar un poquitín. De proyectas sobre los edificios. Ven ahí de fondo el edificio. Bueno, yo les voy a dejar los videos. Esto se llama video mapping. Había un loco que estaba proyectando, que después mutó en anticuarentena. Ah, el de Recoleta no hacía un video mapping también. Esos personajes. Bien. Video mapping, entonces, como otro de los nuevos soportes. ¿Sí? Ahí les hago un recortecito de lo que es el arte conceptual. ¿Sí? O sea, pierde la preponderancia del soporte, el objeto. Lo importante pasa a ser el concepto. Como dice acá, la obra puede durar un instante o más tiempo. Todo depende del artista y de la propuesta. ¿Sí? Nosotros estuvimos viendo algo, lo que se llamaba el ready-made. Les hice hacer un trabajito. Les hicimos hacer un trabajito que tenía que ver con eso. Con reutilizar cosas que ya habían sido hechas. ¿Sí? Por eso dejamos de hablar, cuando enseñamos arte, dejamos de hablar de las artes plásticas. ¿Sí? O bellas artes. Ahora las artes son artes visuales. Esta variedad que podemos utilizar en los soportes, que pueden ser tangibles, como el lienzo, o intangibles, como esto que veíamos del video mapping, las transforman en artes visuales. ¿Sí? ¿Les suena? ¿Qué es lo que están estudiando ustedes? Miren, acá tenemos otras opciones, otras versiones de los nuevos soportes. Marta Minujín, una artista argentina, ¿sí? Muy alocada. Hizo esta obra con luces de neón. ¿Sí? El Batacaso se llama. El neón, vieron con... Gracias, el que intervino con la leñita. Las luces de neón son con las que se hacen los carteles. ¿Sí? Y acá empezamos con algunas formas de nuevos soportes. La performance es una de ellas, ¿sí? Performance, la traducción significa actuación. Los artistas se involucran corporalmente con la obra y con el público. ¿Sí? La obra no es la idea, sino el gesto, la actuación. ¿Sí? A ver si tengo algo por acá. Por acá tengo... ¿Se va entendiendo? O es muy, muy, muy alocado el concepto? Se entiende, profesor. Ok. ¿Saben que tengo un problema? Me quedo... Acá les quería mostrar una obra de Marta Minujín, la Mene Zunda. O sea, esto es una recreación de la obra de Marta Minujín. Miren, vemos este video cortito. La Mene Zunda 1965, Buenos Aires Efervescencia cultural Los artistas se juntan a discutir en los cafés de la Manzana Loca Ruptura, rebelión Quieren descolgar las obras de las paredes Vivir el arte como una experiencia total Entre las calles Florida y Paraguay La palabra Mene Zunda se pronuncia por primera vez Marta Minujín y Rubén Santantonín Junto a una tropa de colaboradores Crean la Mene Zunda en el Instituto de Itela Jorge Romero Brest apoya esta locura Una joven y embarazada Marta se embarca en una de las obras de ruptura más importantes de su carrera Intensificando el existir Masaca de dioses e ideas Sentimientos, mandatos y deseos La obra consiste en una sucesión de espacios conectados por intrincados pasillos Grupos de ocho personas la recorren Cada espacio es una experiencia multisensorial Túnel de TV Túnel de neón Dormitorio conyugal Cabeza de mujer Canasto giratorio Bosque de formas y texturas Ciénaga Teléfono Heladera Intestinos gigantes Habitación octogonal de espejos Algunas ideas quedaron afuera Como la sala sin ley de gravedad O la sala de formol Que duerme a los visitantes Miles de personas atraídas por el escándalo mediático Hicieron largas colas para ingresar La Menezunda duró 15 días Y se destruyó La crítica no la entendió Lo vimos Fue de lugar Fue de lugar, sí, realmente 2015, Buenos Aires La Menezunda es un hito en la historia del arte Sin embargo, de la original no existen planos Ni documentación técnica de su construcción Se dedujeron dimensiones, materiales, colores y texturas Se recolectaron electrodomésticos y objetos originales de los años 60 Se reimprimieron cajas de una desaparecida marca de cosméticos Se eligieron actores parecidos a los originales Se sintetizaron olores Generaron sonidos Y consiguieron materiales similares a los de la Menezunda del año 65 Para reconstruirla de manera fiel El equipo del moderno debió estudiar minuciosamente los registros existentes Fotografías, videos, archivos Y sobre todo La memoria de Marta No importa si una obra es arte o no La Menezunda fue Y eso Es precisamente lo que se buscó Eso fue una instalación O varias instalaciones Conviviendo Pero también es una forma de arte Y esto es la performance Vemos la intro Después yo les dejo el link para que lo terminen de ver Porque dura 12 minutos Decía mi abuela Que cuando una mujer se sintiera triste Lo mejor que podía hacer era trenzarse el cabello De esta manera El dolor quedaría atrapado entre los cabellos Y no podría llegar hasta el resto del cuerpo Había que tener cuidado De que la tristeza No se metiera en los ojos Pues Los haría llover Tampoco era bueno Dejarla entrar en nuestros labios Pues Los obligaría a decir cosas Que no eran ciertas Que no se meta entre tus manos Me decía Porque Puedes tostar de más el café O dejar cruda la masa Y es que a la tristeza Le gusta el sabor amargo Nuestro cabello es una red capaz De atraparlo todo Es fuerte Como las raíces de la huehuete Y suave como La espuma del atole Que no te agarre desprevenida La melancolía Mi niña Aun si Tienes el corazón roto O los huesos fríos Por alguna ausencia No la dejes meterse en ti Con tu cabello suelto Porque Fluirá encascada Por los canales que la luna Ha trazado entre tu cuerpo Trenza tu tristeza Después les voy a dejar Siempre El link para que terminen de verlo Esto es una video performance ¿Sí? La performance podría ser esta parte Miren ¿Sí? Imagínense Estar en un espacio En el cual O en el patio De la escuela Y de repente Un grupo de chicos Se pone a hacer esta actuación ¿Sí? Mujer alfa Soy el origen Porque decido serlo Lo tomo con las manos El poder de renacer Y lo uso Es un reencuentro Un descubrimiento No arraso los territorios de otro Bueno Después les voy a dejar el link Para que lo vean Volvemos a la presenta Estamos por acá Video mapping Bien Estábamos acá En la performance Algunas fotos De alguna performance Ven la gente ahí Dando vueltas Así como espectadores O pasando a través A veces los actores Actúan entre la gente ¿Sí? A mí me ha tocado participar De performance Estábamos en una colecta de sangre Y un grupo de De artistas Una egresada de la escuela Aldana Hizo una performance Ahí en el lugar Y juegan con la reacción De la gente también ¿No? Otra performance Fotos ¿No? También otra de los nuevos Soportes Es el cuerpo Uno de los nuevos Viejos soportes ¿Sí? Este artista ¿Sí? Esperen que quiero Alberto Greco No me acordaba el nombre ¿Sí? Sostenía esto ¿No? Que Él se paraba En la calle Y detenía a la gente Y le decía Usted es una obra de arte ¿Sí? Quería capturar Esos momentos ¿Sí? Ven Trazaba un círculo Alrededor de la persona Y firmaba la obra ¿No? Esa era la obra de Ese era el soporte de Greco La gente El momento Lo inesperado ¿Sí? Arte vivo Se llamaba El cuerpo como soporte También lo podemos ver En las expresiones Voy moviendo la ventanita Donde están ustedes Las expresiones de body painting ¿Sí? Esto lo tienen que haber visto Me costó mucho buscar una imagen Apropiada para mostrar Porque casi siempre eran cuerpos femeninos Pero miren Miren que buenas obras Y esto no es nuevo ¿Sí? Muchas culturas En sus rituales O de guerra O de iniciación Recurren a esto de Pintar el cuerpo como soporte Como forma de expresión El body painting No es tan moderno Que digamos Tomá ¿Vos querías expansor? Ahí tenés La instalación Bueno, era lo que les mostré hace un ratito De la Menezunda Esa es una forma de instalación ¿Sí? La instalación hace uso de un espacio El público puede participar Como espectador O puede atravesar Como veíamos en la Menezunda Que se metía dentro de distintos espacios Y sentía distintas sensaciones Valga la redundancia O había sonidos O olores Sensaciones táctiles Esa es otra forma Otra forma Otro formato De nuevos soportes Del arte Fíjense Acá hay algunas fotos De instalaciones Algunas para ver De lejos Y otras para Interactuar En la escuela hicieron Ustedes eran muy chiquitos Pero con Raquel Este tipo de Obras Las hacen en sexto año En una materia que se llama Proyecto y producción En artes visuales ¿Sí? La idea es que Elaboren Distintas instalaciones Para que tome contacto El resto de la comunidad De la escuela O del barrio De la ciudad Ustedes eran chiquitos Les decía Capaz que ni lo vieron Los chicos de sexto Habían hecho Como un montón de grullas Una grulla gigante Habían llenado el patio De grullas Esta es otra instalación También suele ser Una forma De expresar Un descontento Político ¿Sí? Alguna protesta Esto creo que fue Contra las mujeres Desaparecidas Durante No sé qué lapso De tiempo No me acuerdo En qué país Tendría que haber Recabado más información De la obra ¿Sí? La presencia De los zapatos Con la ausencia De las personas Da la idea De la desaparición ¿Sí? Pero fíjense El espacio El espacio Es una plaza Un lugar público Bueno Mismo Nuestro cromañón También tiene Digo Como Las culturas Tienen esto De apropiarse De un espacio Para Para recordar ¿Sí? Vieron esos altares Un poco espontáneos Un poco producidos Esos altares Que se producen En que la gente misma Va haciendo O en los lugares Donde sucedió Un accidente O qué sé yo Se me ocurre Citar al de Gilda Creo que están Entre Ríos ¿Sí? El arte Tiene esto También De recordar Y de traer A la memoria Otro de los soportes Mencionados En el apunte Que les voy a dejar Es el arte De la tierra O el Artland ¿Sí? Son instalaciones En lugares naturales ¿Sí? Donde Forman parte Del paisaje También Pueden ser Eterias ¿Sí? Pueden durar Poco tiempo O pueden permanecer ¿Sí? Esto es Artland Muestro pocos ejemplos Porque ya Se verán venir Cuál va a ser La tarea ¿Sí? Algunas obras Obviamente Hay que alejarse Para verlas La utilización De los drones Ahora Posibilita Esto de Alejarse Para ver Pero hay culturas Me olvidé de poner Esas imágenes Miren Hay culturas Que han dibujado Sobre las montañas Para que lo vieran Andá a saber quién ¿Sí? Que miraba desde el cielo En Cusco ¿Sí? Digo Es un nuevo Soporte Es un nuevo Viejo Soporte Otro de los Otro de los Nuevos Soportes O otra De las Manifestaciones Que utiliza Nuevos Soportes Es el arte Efímero ¿Sí? Es el arte Que se Realiza Con Materiales Efímeros O sea Que no son Eternos O porque Se pudren O porque Se diluyen Saco el cartelito ¿Sí? Miren estos Escultores Si obviamente Tiene que ser Alguien oriental Con tanta paciencia Hay artistas Que trabajan Con la arena Miren esta obra Con figuras De hielo Es arte Efímero Se derrite El hielo Y la obra Es este Momento De ese Paso De la figura Sólida A su cambio De estado Líquido Tarea Queda poco tiempo Así que Les voy tirando La tarea Les vamos tirando La tarea Van a tener que Realizar Una infografía ¿Sí? Una infografía Es una imagen Que Ofrece Información ¿Sí? Acá les dejo Los datos técnicos Del tamaño Después Les vamos a dejar También algunas páginas Que Que dan Vamos a jugar A hacer una infografía ¿No? Esto es un producto De diseño Que tiene que estar Recontra estudiado Recontra planificado Nosotros vamos a jugar A hacer una infografía ¿Sí? Algunos tips Es privilegiar El uso de la imagen ¿Sí? No tanto texto Acá les muestro Algunos ejemplos Miren ¿Sí? Bueno se ve Recontra pixelado Pero ven que Es re para lo que Estamos viendo Nosotros De edición De imágenes ¿Sí? Mucha imagen Recortada Mucho texto Lo pueden hacer El que no El que no tenga GIMP Lo puede hacer En PowerPoint También ¿Sí? Yo les voy a dejar Algunas páginas Que hablan de Cómo combinar Las paletas También Las paletas De colores Miren Esta es una Infografía De pop art ¿Sí? De Andy Warhol ¿Ven? Preponderancia De la imagen El texto Muy seleccionado Muy destacado A través de los colores Y también Hola a todos Otra vez Y también Digo La estética O sea Él trabaja Con este tipo De imágenes Entonces la estética Trata de que sea Similar A lo que Él Producía En el caso Ahora de que Martín Les dé Alguna artista Tienen que estudiar Bien Qué obras Qué cosas Hizo Y ahí Desenvolverse En ese ámbito Perfecto Esa es la idea Justamente Les puede tocar O un artista O les puede llegar A tocar Alguna Forma de expresión De las que estuvimos Viendo ¿Sí? Van a tener Distintos temas Eso va a ser Lo nuevo No es que les va a tocar Lo mismo a todos Voy a repartir los temas Después publicamos A quién le tocó Cada cosa A alguno le tocará Artland A otro le tocará El cuerpo como soporte A otro le tocará Instalación ¿Les parece? Sí, profe Sí, profe Ok ¿Qué más les quería decir? Esto va a ser Para los primeros días De septiembre ¿Sí? Esto ya es una actividad Del tercer trimestre El segundo trimestre Cierra con el collage ¿Sí? Con la foto Del collage ¿Sí? ¿Para qué voy deteniendo?